Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de Shane Bieber, vamos a hablar también de algunos posibles objetivos para la rotación, vamos a hablar de Alex Cora, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 20.000 suscriptores antes de que acabe el 2023 y pues bueno vamos justamente a arrancar hablando de la primera noticia con la victoria justamente el día de ayer contra los UIS de Minnesota, Alex Cora termina llegando a su victoria número 400 como manager de los Marrojas de Boston, un Alex Cora que ya lleva contando esta campaña 2023, lleva 5 años siendo manager de Boston, pudieron haber sido 6 años y no lo hubieran despedido en el 2020, pero pues bueno un Alex Cora que inició muy fuertemente su trayectoria en Boston ganando la sede mundial en el primer año, en el 19 el equipo no se metió a los playoffs pero yo creo que fue un poco más de culpa de Dombrowski ya que pues no nuestro pichó está muy muy mal, en el 20 pues bueno ahí no estaba Alex Cora, en el 21 casi se llega a la sede mundial, en el 22 las cosas si fueron muy muy malas pero también no fue tanto culpa de Alex Cora, fue también culpa de Chain Bloom porque no armó un buen equipo y en este 2023 pues todavía estamos en desarrollo, todavía podemos meternos a playoffs, ya veremos cómo termina justamente este 2023, así que felicidades a Alex Cora por su victoria número 400 como manager de los Marrojas de Boston y bueno hay que hablar justamente también de un prospecto que he tocado este tema ya varias veces, Blaze Jordan, porque Blaze Jordan sigue destrozando las ligas menores, sigue haciendo muy bien las cosas terminó siendo el player de la semana en la subatlantic league, terminó bateando para 500, terminó dando 3 honrones, 4 dobles y 10 remolcadas un Blaze Jordan que está tocando muy muy duro la puerta diciendo aquí estoy, puedo llegar a ser un jugador muy muy importante en el futuro de Boston y pues bueno está destrozando las ligas menores, también vamos a hablar justamente de una noticia de último momento, el día de ayer informaron Inside the Red Sox que equipo de los Marrojas de Boston van a buscar hacerse de Chain Beaver en esta campaña 2023 y que de hecho Chain Beaver pues ya se convierte en una prioridad para equipo de los Marrojas de Boston y es que también algo que mencionaron Inside the Red Sox y también este Ken Rosenthal es que según Ken Rosenthal los ejecutivos no van a hacer una oferta muy muy alta por Chain Beaver ya que ha bajado de nivel notablemente y es que pues como les digo o sea Chain Beaver viene perdiendo velocidad desde el 2020 claramente los equipos van a intentar pues aprovecharse de este pues de este bajón que ha tenido Chain Beaver para intentar adquirirlos y dar muy buenos prospectos obviamente si esto pasa pues Boston van a estar ahí muy muy serios para intentar adquirir a Chain Beaver un hombre que la verdad es que vendría muy bien para la rotación a pesar de que Chain Beaver está perdiendo velocidad y ha decepcionado un poco a los Guardians yo creo que hoy por hoy Boston si tienen la posibilidad de adquirir a Chain Beaver lo tienen que hacer hay que arriesgarse además igual Chain Beaver lo único que necesita es cambiar la mecánica y si es eso pues podría recuperar su velocidad y podría llegar a ser ese Chain Beaver del 2020 entonces pues bueno obviamente si llegaran los Marrojas a adquirir a Chain Beaver sería el 1 o 2 en la rotación todo también va a depender de si Chris Hill pues regresa para esta campaña que se supone que si estaría regresando pero ya sabemos como como pasan las lesiones con Chris Hill dicen que va a regresar y luego no regresa entonces pues bueno ojalá que Chain Bloom termine haciendo la bomba y termine adquiriendo a Chain Beaver y también el día de ayer con información de Chris Cotillo de MassLive el equipo de los Marrojas de Boston han firmado a un veterano lanzador en un contrato de ligas menores se trata del veterano Kyle Baraklaw que le han dado un contrato de ligas menores esto lo informó Chris Cotillo tiene experiencia de 288 juegos en las grandes ligas hizo muy bien las cosas en la liga atlántica en la high point y pues se espera que sea activado en la AAA de Boston tuvo una efectividad de 1 en la high point terminó ponchando a 17, 4 bases por bola Weave de 0.89, 7 juegos, 18 entradas un hombre que pues la verdad es interesante, es una firma interesante él lleva 7 años ya de carrera MLB en donde ha tenido efectividad de 3.61 346, le batean para 208 Weave de 1.36 274 entradas lanzadas en 288 juegos su mejor año fue en los Marlins del 2015 al 2017 en donde tuvo una efectividad de 2.87 y pues bueno, me parece una firma interesante obviamente este hombre ya ha tenido buenos años yo creo que podrías un pelotero ahí de emergencia por si llega a haber lesiones y pues está bien la firma, no está mal y vamos a hablar justamente de 3 lanzadores abridores que podrían tener en la mirada los Marrojas de Boston hace algunos días había mencionado este Jim Bowden que los Marrojas de Boston van a buscar lanzadores que sean jóvenes lanzadores que tengan pues mínimo 2, 3 años de contrato y baratos claramente porque esa es la ideología de Chain Bloom así ha trabajado desde siempre y pues el día de hoy sonaron 3 lanzadores abridores que la verdad es que los 3 pues están teniendo un año muy muy malo 2 de ellos pues son muy jóvenes y uno pues ya es veterano y es que también había mencionado el gerente general de Boston Brian O'Halloran que es la mano derecha de Chain Bloom que Boston no van a ser vendedores y que van a buscar reforzar la rotación el primero sería Brady Singer de los reales de Kansas City y pues bueno esta campaña de Singer la verdad es que ha sido una campaña pues muy mala tiene una efectividad muy muy similar a la que tiene Corey Kluber básicamente mencionan Brady Singer porque es un lanzador joven es un lanzador de 26 años de edad que le quedan 3 años más de contrato él ha tenido como que chispazos con los reales de Kansas City ha tenido este pues cosas cosas buenas este año si no ha sido su mejor año pero pues bueno podría ser un lanzador muy muy interesante yo lo veo como un lanzador número 4 o número 5 en la rotación podría intentar Boston adquirirlo podría intentar este arriesgarse aquí lo están comparando mucho con Gareth Whitlock dicen que es un lanzador muy muy similar a Gareth Whitlock y pues Brady Singer pues podría ser una opción mucho pero mucho más barata que a lo mejor Corbin Barnes, Marcus Stroman o hasta Shane Beaver dicen que si los narojas a Boston levantan el teléfono podrían adquirirlo aunque también los reales de Kansas City como que ya se están decepcionando porque Brady Singer pues no ha dado el ancho no ha dado lo que se esperaba el siguiente sería Stephen Mads que de hecho cuando firmó con los cardenales de San Luis que fue en el año 2021 o 2022 los narojas de Boston estuvieron muy pero muy interesados en firmar a Stephen Mads al final no lo firmaron se fue a los cardenales firmó un contrato por ahí de 4 años y 44 millones de dólares está ganando este 11 millones de dólares por año sería gente libre hasta el 2026 ahí Boston pues podrían ponerse de acuerdo con los cardenales y pagarle la mitad los cardenales lo más seguro es que sean vendedores podrían salir de varios peloteros interesantes Stephen Mads pues tiene efectividad de 5.38 y de hecho este hombre pues en la división le fue muy bien en los Blue Jays de Toronto o sea lo cambiaron los Mets a Blue Jays lo hizo muy bien y después firmó con cardenales podría hacer una pues un experimento interesante y el último que mencionan aquí sería otro jugador de los cardenales Jack Flaggert que también no le ha ido muy bien ha tenido muchos problemas pues sería otra opción que podría venir a Boston por lo que resta de la campaña y me faltaba uno Trevor Rodgers de los Marlins de Miami un lanzador que de hecho sonó para llegar a Boston antes de iniciar la campaña se decía que si Jesús Luzardo que si Trevor Rodgers o el mismo Pablo López a Boston a cambio de Tristón Casas al final no se hizo Trevor Rodgers la verdad es que no está teniendo la campaña que esperaban los Marlins de Miami le está costando mucho trabajo tiene una efectividad de 4 que no es una efectividad pues buena lo que tiene Trevor Rodgers es que está cobrando muy poco dinero tiene contrato hasta el 2027 lo cual también es algo pues algo muy bueno y tiene 25 años de edad todavía es un pelotero que lo puedes desarrollar un poco más y podría ser una opción para los Marojas de Boston sobre todo porque los Marlins tienen en las fincas pues lanzadores muy muy interesantes y otro de los que podrían venir sería Sixto Sánchez no estoy muy seguro si los Marlins lo dejen ir pero pues es otra opción entonces bueno ustedes que opinan de estos 4 lanzadores como les repito sería Brady Singer de los este reales Steven Matz Cardenales de San Luis Jack Flaherty Cardenales de San Luis y Trevor Rodgers de los Marlins de Miami algunos son más jóvenes otros tienen más contrato y otros tienen pues más potencial y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto conmigo 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 conmigo